Yo soy como siempre La misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se puede romper Parece mentira que el sueño más puro no quiebre la fe Te miro y no sé, me cuenta creer Que seas la misma que quise una vez Son tus ojos los luceros Los abrojos hechiceros Los abrojos de luz que se queman En la noche de mi corazón Son mis penas y entormentas Son mis penas y condenas Cien condenas de horror Que encadenan mi vida perdida Detrás de tu amor Tu calle es la misma Tu esquina también La noche del barrio la misma de ayer La luna es la misma que vimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón Si todo es como antes y nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que quise una vez Que seas la misma que no sé, me cuesta creer Que seas la misma que viva Y ya miro y no sé, me cuesta creer Y ya miro y no sé, me cuesta creer